miren qué rico los apates corona ya estamos en la temporada de jocotes y aquí sobre la calle que va para cajutla miren aquí ahorita hay un montón de ventas de jocotes viene una delicia en aquí pues la entrada para el cerro verde también así que ya llevamos ya los jocotitos para que se les antojen ya llevamos ya los jocotitos